¿Qué es la agrupación de las empresas del Estado? Es una agrupación de las empresas del Estado, como su nombre lo indica, en donde lo que queremos como asociación es agrupar al mayor número de empresarios para poder impulsar el desarrollo económico del Estado. Soy el ingeniero Roberto Peláez Curi, el director de la empresa Sponge Technology Corporation y dentro de la Asociación de Empresarios de Tlaxcala, presidente del Consejo de Administración. Es la unión de todos los empresarios para hacer acciones que nos representen y nos den fuerza como empresarios ante las diferentes autoridades en beneficio de las comunidades de mejorar como empresas socialmente responsables los niveles de salario, de ingresos de nuestros trabajadores y estar trabajando en una unión de empresarios. Somos 48 empresas activas, 4 que están en vías de poderse a ser afiliadas y representamos cerca de 9.000 empleos directos de esas 48 empresas y un número similar de empleos indirectos. Una de las políticas de la asociación es ubicar a los proveedores locales tlaxcaltecas para en primera instancia adquirir sus productos del Estado, favorecer la economía del mismo y en el caso de que no lo logremos, buscar de Estados colindantes antes de recurrir al extranjero a comprar ciertas materias primas. Estamos retomando y no somos expertos, somos directores de empresas con una agencia que nos está enseñando a cómo vender nuestro producto hacia las diferentes empresas, cuáles son las ventajas, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión y cuáles son los beneficios de pertenecer a una agrupación. ¿Quiénes pueden participar en la asociación? Todas las empresas, llámese pequeñas, medianas o grandes, que quieran sumarse a los beneficios que como empresarios podemos ofrecerles. Cuando digo beneficios es los programas de ayuda mutua para contingencias o eventualidades o siniestros, descuentos en muchas cadenas hoteleras, agencias de viajes, en fin. Y los demás son con las oficinas, con los cursos de capacitación permanente, las reuniones con la Secretaría de Economía, en donde se activan programas de apoyos, de estímulos, de créditos, que les damos a conocer para los que estén interesados, pues aprovechen esas ventajas. Proporcionamos capacitación, sobre todo en temas de actualidad, de impuestos, de normas, con la tendencia y una prioridad que como administración tengo es la responsabilidad social y no dañar el medio ambiente que tenemos. Esa es una prioridad en la asociación. Tenemos tres prioridades, como lo mandé en mi mensaje de toma de protesta. La primera es retomar la interacción con los gobiernos, tanto municipal, estatal y federal, para poder interactuar con ellos en programas de créditos, en programas de medio ambiente, con lo de la Procuraduría Ambiental que se está creando, cómo podemos ayudar para poder mejorar todas las condiciones. Segundo, que es lo más importante como proyecto, es ampliar nuestra gama o nuestro mundo de empresas afiliadas para hacer cada vez más fuerte la asociación y que tengamos representatividad en el Estado y a nivel nacional si se puede, porque creo que hay decisiones que se tienen que tomar, que tienen que estar concertadas. No pueden ser decisiones que puedan favorecer la masa a un solo lado. Ese es un proyecto importante. Y ser socialmente responsables, tanto con nuestros trabajadores, con salarios dignos, como con el cuidado al medio ambiente. Si logramos esos tres puntos, creo que vamos a avanzar mucho dentro de la asociación para dejar una asociación con pasos firmes para las administraciones venideras. Muchas empresas tuvieron que cambiar sus procesos y adecuarse a las necesidades. Algunos tuvieron que mandar a home office a trabajar a muchos de sus empleos, sobre todo administrativos, pero empresas como esta, que son productivas y que trabajan 24-7, tuvieron que ajustarse con las medidas de sanidad que estaban en su momento presentes. Pero la economía se va a reactivar y se va a reactivar para bien, porque está habiendo ajustes a nivel mundial y no puede quedarse todo el tiempo así. Vamos a esperar de que se den mejores cosas en los años venideros.